Hola que tal bienvenidos de nuevo te saluda tu amiga Claudia Arevalo y hoy les voy a compartir un poquito me encuentro aquí en el lago de Camecuaro en el estado de Michoacán miren que preciosidad de lago este lago se encuentra aquí a 14 kilómetros de la ciudad de Zamora Michoacán en el estado de Michoacán por si algún día te encuentras en Michoacán y quieres visitar este hermoso lago preciosidad de aguas cristalinas y frescas aquí en la ciudad de Camecuaro te queda solo 14 kilómetros lo que serían 20 minutos de la ciudad de Zamora Michoacán quédate conmigo voy a ir compartiéndote un poquito de lo que es este lago aquí en Camecuaro este lago está preciosísimo y déjame decirte que si te gustaría pasar un fin de semana aquí pues este es un lago que tiene para acampar o para simplemente para pasar un fin de semana aquí con la familia está súper hermoso, súper limpio, el agua cristalina que está aquí está súper bonita para pasar y disfrutar pues con la familia lo que sería que un fin de semana hay dos formas de recorrer este lago como pueden ver allá aquella lanchita puedes recorrer este lago subiendo a esas lanchas y remando tú o aquí hay personas profesionales en remar así que si te gustaría recorrer el lago en esas lanchas pues sería una opción otra opción sería caminar alrededor de este lago y disfrutar de toda su vista hermosa pues caminando alrededor y disfrutando de este bonito paisaje que tiene este hermoso lago aquí en la ciudad de Camecuaro Michoacán y si te gustaría darte un chapuzón y disfrutar de una hermosa vista o nadar aquí también en este lago porque también puedes hacerlo nadar y darte esos chapuzones pues este es un precioso lugar que también tiene acceso a todo eso mira nada más sus aguas azules cristalinas hermosas la verdad a mí me encantó desde la primera vez que lo visité y esta es mi segunda vez visitando este hermoso lago de Camecuaro si quieres tener la foto del recuerdo la foto familiar pues aquí tienes el letrero de Camecuaro o también si vienes con tu pareja a pasar una tarde romántica mientras disfrutas de una rica michelada pues y quieres también recordar estos momentos cuando viniste aquí también aquí pues puedes disfrutar de todo eso aquí está el letrero Camecuaro en la ciudad de Camecuaro a 20 minutos de la ciudad de Zamora aquí en el estado de Michoacán este parque es grandísimo y aquí encuentras todo desde salvavidas, pelotas, chalecos para nadar, frutas, churro locos de todo tipo de comida mexicana que te voy a ir mostrando más adelante algo que se me olvidó mencionar y otra forma de recorrer este parque sería en bicicletas ahí las pueden ver te imaginas con tu pareja dando un recorrido por este hermoso lago lago aquí en una bicicleta sería padrísimo, ¿a poco no? Lago para tus niños también tienen juegos y en estas mesas pues puedes pasar días de campo aquí los precios la verdad que son accesibles, son accesibles económico aquí también encuentras asadores por si quieres hacer tu carne asada y ahí están unas de las lanchitas de las que les platiqué si les gustaría dar un recorrido en lancha también con la vista a toda esta preciosidad de lo que es el lago de Camecuaro ubicado aquí a 14 kilómetros de la ciudad de Zamora, Michoacán en nuestro hermoso estado de Michoacán miren nada más que preciosidad del lago estos árboles con esas raíces frondosas que están aquí son llamados sabinos miren nada más esas raíces grandísimas cuenta la leyenda que en este lago una hermosa princesa fue secuestrada por un sacerdote sacreligio quien la mantuvo oculta por varios tiempos esta princesa lloró tanto, tanto que con sus lágrimas formó este hermoso lago de aguas cristalinas el lago de Camecuaro significa lugar de amargura oculta por la leyenda que tiene de la bella doncella que fue secuestrada en este lugar y por sus lágrimas ahora disfrutamos de este hermoso lago de aquí de Camecuaro miren nada más sus aguas azules cristalinas tan hermosas ¿A poco no está precioso para pasar un fin de semana aquí familiar o con tu pareja? una tarde romántica aquí mientras se disfruta de una rica comida porque aquí puedes encontrar de todo desde lo que es enchiladas tacos, guaraches, tortas, chepos, carnitas, pollo rostizado y unas ricas michiladas que se encuentran aquí y unas piñas coladas que la verdad aquí hay de todo mientras disfrutas con tu pareja esta tarde romántica o una tarde familiar con tus niños y toda la familia miren nada más estos árboles me encantan y son llamados abismos esas raíces frondosas que tienen la verdad que están súper hermosas y si quieres llevarte unas fotos padrísimas con el lago detrás de ti pues mira qué bonito hermoso paisaje por donde quiera puedes tomar unas motos preciosas aquí hermoso lugar el lago de camecuaro y si se te hace tarde no te preocupes porque déjame decirte que a la entrada del lago también cuentan con un hotel con albercas y todo para que tu familia siga disfrutando y no lo haga tan apresurado puedes instalarte en ese hotel a la entrada de este lago precioso de aquí de camecuaro hasta la artesanía aquí puedes encontrar muchísimos puestos de collares, dulceras, bolsas y de todo más adelante allá también encuentro desde tazas, recuerdos, llaveros, máquinas de hacer tortillas todo tipo de comida lo encuentras aquí mientras disfrutas de este hermoso lugar si quieres yo le un hermoso recuerdo muy bien de tu familia pues aquí encuentras de todo hasta una máquina para hacer tortillas recuerdan el paseo en lancha que les dije pues aquí están todas las lanchitas algo que me gusta es que todas tienen un nombre miren Edith Marta Eréndira Graciela Silvia Irene Erika Claudia wow ahí está mi nombre también y todas tienen un nombre así que tú puedes escoger si están pues disponibles el nombre que tú quieras puedes escoger la lancha también algo que puedes hacer es tú elegir si tú quieres remar la lancha o si quieres que alguien la reme por ti porque pues aquí hay profesionales en remarla y te dan el recorrido por lo que es todo este hermoso lago de Cameco voy a mostrarles aquí lo que son las tarifas para subir a paseo en lancha ahí dice paseo sin escala con remador 300 pesos duración de 30 a 40 minutos incluyendo pago del no sé qué dice ahí está borrado renta de lancha destapada por una hora 250 sin remador o sea que tú lo puedes remar también cupo máximo en la lancha 5 personas por un adulto importante por lancha así que los precios son accesibles déjenme les cuento también que la entrada es súper económica para pasar un fin de semana aquí con la familia porque ahorita venimos lo que son 6 personas porque ahorita venimos lo que son 6 personas y incluyendo el parqueadero y las 5 entradas solamente pagamos lo que fueron 210 pesos así que se me hizo súper económico para poder pasar pues un fin de semana aquí con tu familia y poder disfrutar de lo que es este hermoso lago aquí en Camecuaro a sólo 20 minutos de la ciudad de Zamora en el estado de Michoacán y si te gustaría pescar también tengo entendido que aquí puedes obtener un permiso para si tú quieres pescar porque ahorita mire que si sacamos pescados suficiente grandes a ver a cual lancha te gustaría subir Reina, Eréndira Marta, Sonia, Guadalupe no sé te gustaría visitar aquí lo que es Camecuaro o algún día decides venir aquí en el estado de Michoacán estamos a sólo 20 minutos lo que serían 14 kilómetros de la ciudad de Zamora, Michoacán para disfrutar aquí ven lo que es el lago de Camecuaro con UN90 con UNFORMACI ¿Como te gustaria Voy a dar un paseo en lanchas por todo este hermoso lago y disfrutar de esta vista hermosa y de esos árboles frondosos que son llamados sabinos. Miren nada más sus raíces. Aquí también tú puedes traer tus botanas, tu propia comida y disfrutar aquí con tu familia. En la parte del recorrido de allá, más allá porque el lago pues es súper grande, puedes encontrar muchos juegos también para tus niños. Miren las raíces de esos árboles, de esos sabinos tan hermosos y miren la vista hacia todo el lago. Es un lago de aguas cristalinas, azules, súper hermosos. ¿A poco no te gustaría nadar aquí en estas cristalinas aguas? Estas aguas son termales pero son frescas. Algo que me encantó y que dicen aquí en el letrero es gracias por tu visitas y por ayudarnos a cuidar el parque. Muy importante. Hay que cuidar lo que disfrutamos. Mantenerlo limpio, tirando la basura en su lugar también. Como pueden ver aquí hay muchas singletas donde puedes encontrar de todo. Es de micheladas, vasos de frutas, salvavidas, pelotas, traes de baño, chores y todo lo que se ocupa para disfrutar de estos días aquí en el parque nacional de la carne buena. Si te gustaría disfrutar aquí mirando los patos nadar mientras ves también pues las lanchas paseándose o tú dar el recorrido caminando o al igual en una lancha paseando pues aquí lo tienes. ¿A poco no se ve que esas personas están disfrutando a lo máximo de ese hermoso paseo? En estas aguas cristalinas termales hermosísimas en medio de estos hermosos árboles sabinos aquí en el lago de Camehue. Aquí podemos ver que también pues se puede pescar. Bueno, ya, con lick. Ya, si. ¿Ya? Ya. Ya hambre, ¿diné? Ja, 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 ja. No, eso es macho. Aquí también puedes dar un paseo en estas blanquitas. ¿Cómo pueden ver? Oh, shit. Má, pegué como lo de abajo. Pensé que me iba a atorar. Me lazo. Ah, shit. Ahí está el chapo, eso, hombre. Sí, como de más alto, ¿verdad? Ah, shit. De lo que se pierde? Ahí está. Toma, me parcie. Pega, pegar. Pega, pegar. Pega la mamá, que está bajita, gente. Pega la mamá. Pega, pere. Todo mundo. Solo, solo, solo. Mira esos frutos que están ahí. Estas patas así. Ah, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no puedo con mi propio peso! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Es muy bueno Es muy bueno No, no, no ¿Y él es el que está en el vestido? Sí, más que el tajado es el que hace que la vea muy bien Me lo guarda bien Si lo guarda bien No, no lo guarda bien ¿No? 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 ¿Es bien? ¿No? 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 Dive conmigo. Este hotel tienta con esta hermosa alberca también y como pueden ver que tiene también sus toboganes así que si pasas unas noches aquí o una noche siento que vas a disfrutarlo junto a tu familia o a tu pareja romántica. Ata con esta pala. Voy a dar este recordito para mostrarles lo que voy a hacer. Casa del lago Otel. Ahí está la entrada y como pueden ver acá se encuentran pues todas las habitaciones. Con esto me despido espero que hayas disfrutado de este lago y este recorrido como yo lo disfruté. Ahí está la entrada del lago Camecuaro. Nos vemos pronto en el próximo video. Yo soy tu amiga Claudia Arevalo. Hasta luego.